Estás en el Super Chat Ganador México USA Y bueno, para terminar el año Hace unos días Hace ya un poquito más de una semana Recibimos todos, todos, todos Recibimos una noticia realmente escalofriante Sí, la maestra Chucky La maestra Chucky Elbester Gordillo La dinosauria de la Secretaría de Educación Pública Anuncia su regreso a los ruedos Ok Nadie sabe qué es lo que va a hacer Bueno, si sabemos qué es lo que va a hacer Pero está anunciando que viene con todo y por todos Durante más de 30 años Esta mujer se dedicó a succionar A succionar y a aplicar sus tenazas tenebrosas A la Secretaría de Educación Pública Y no solamente ahí Hizo muchísimos negocios turbios por otros lados Yo creo que entre ella y Rosario Robles Pudieron haber hecho la estafa maestra y mucho más Todas las secuelas, toda la saga de la estafa maestra Estas dos mujeres eran totalmente capaces Pero bueno, una ya está en la cárcel, Rosario Robles Pero la maestra Chucky amenaza con volver Y pone un video en las redes sociales Donde nos dice que ahí viene Que en 2020 viene y viene con todo Por supuesto, ahí tienen al sobrino En el partido político nuevo Que ya alcanzó el registro Eso es muy importante Muy importante que todo mundo tome en cuenta Es una amenaza que está con el corazón latiendo ¿Por qué? Porque el INE El Instituto Nacional Electoral Ya le otorgó el registro Para que este partido vuelva Y obviamente es ella la que va a estar Tirando de los hilos de este partido Para que el país No sé No creo La verdad Pero ella pretende hacer Lo que hizo durante muchos años Manejar al gremio de la educación Al gremio de los maestros De los inspectores De toda la gente que trabajaba En la Secretaría de Educación Pública Sindicalizada Ok Manejarlos a su antojo Robarles un poquito A cada uno A esos millones de trabajadores De la Secretaría de Educación Pública Robarles un poquito Para ella enriquecerse Y con mucho dinero Tener también mucho poder Así que yo creo que hay que vacunarnos Todos tendríamos que vacunarnos Lo único malo Es que el INE No aplicó la vacuna Es más Ni el antivirus Ni nada Esta mujer Va con todo Y va por todo Así que Agárrense bien los chones Agárrense las Enaguas Las señoras Porque esto va a estar De película de terror Pero esto es Chucky 25 Remasterizada Y no sé qué tanto va a ser Porque Yo sé que trae los planes Muy Muy Pero Muy bien hechos Ok Hicieron todo el teatrito No la vieron salir del hospital En camilla Y tapadita Y no sé qué tanto Y la llevaron Porque ya estaba muy viejita Y ahorita parece que se metió PPG Del que se metía El Fidel Castro Allá en Cuba Y está ya renacida Así que Tengan mucho cuidado Tengan mucho cuidado Rufus Latino Rufus Se los está diciendo Tengan mucho cuidado Aquí en México Y allá arriba En los Estados Unidos Porque esto repercute Para todo el mundo Y aparte Esta chupacabras Es de adeveras No es como la de Salinas Bueno Salinas inventó El chupacabras Basado En una fotografía Que tenía De El Vestel Gordillo Así que Tengan mucho cuidado Porque ya viene El Vestel Gordillo En 2020 Aquí En Superchat Ganador México USA